Con Alan Bochita Bernó, de gran partido, bueno, hablabas con un colega que, bueno, quedó esa sensación de no poder definirlo en casa, pero Almirante estuvo a la altura de este partido que jugaron. No, creo que sí, creo que fuimos superiores, creo que tuvimos las chances nosotros, no las pudimos concretar, también el arquero de ellos tuvo responsabilidad en eso, pero bueno, creo que fuimos muy superiores, ellos no patearon al arco, más que una... Sí, la al palo. ...que pegan el palo, más que eso no lo hicieron. Y también de alguna manera era con el marco de público, con tantas situaciones, y partido que quizás también se había hablado mucho un poco en la previa, bueno, terminó siendo, no sé si lo que ustedes querían, pero bueno, Almirante impuso las condiciones, faltó solamente el gol, pero bueno, queda la vuelta a lleno a la Barría de Luna, que también será igual de dura que acá. No, claro, sí, va a ser dura, va a ser durísima, como en todos los partidos, creo que allá van a salir a jugar un poco más, ya va a ser para los dos lados, creo, pero bueno, nosotros creo que tuvimos la altura del partido, el equipo hizo un gran partido, y creo que lo viene haciendo, y por eso estamos donde estamos. Me imagino que para ir cerrando la nota, el desafío y el anhelo de querer poder conseguir ese triunfo para, bueno, jugar el partido más lindo de todos, ¿no? No, obviamente, obviamente, nosotros vamos a buscar eso, tenemos ese objetivo por delante, queremos cumplirlo, y el equipo está con confianza, y vamos a ir a buscar eso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.